Que a gusto, ay me quedaba en la cama Yo creo que veo eso, que la mujer tiene tantas cosas donde entretenerse Que le falta tiempo en la mitad a las veces La verdad es que me aburría, dije tengo que poner algo, algo que yo sepa hacer Entonces me monté en un bar que tengo y estoy en la cocina y me gusta Y antes un niño, si es una cama ya ven Vamos y eso, a mi no me pasaba ni por el pensamiento Decirle a mi madre que haga mi mano la cama, vamos enseguida Hablando del tema este, ustedes como mujeres os sentisteis discriminadas Cuando la educación en relación a vuestros hermanos Cuando vuestra madre y vuestros padres os educaban Aunque muchas veces me quería mentalizar, estoy criando a mi hija Estoy haciendo un trabajo importante y es bueno pensarlo Y hay que vivirlo con satisfacción, el trabajo de la casa Y el criar a unos hijos que es muy bonito Pero que las mujeres tenemos una capacidad que tenemos que desarrollar En ese sentido yo creo que los hombres nos estamos quedando atrás Y datos, datos, por ejemplo Yo en las últimas reuniones que he estado El 80 y el 90% de las personas que existían eran mujeres